El Colegio de Monjas Vasco de Quiroga El Colegio de Monjas Vasco de Quiroga Y comenzó a jugar con su zapato En ese momento, la pequeña cae al arco Al ver a la pequeña ahogándose La madre Águeda Gallegos, desesperada, corre y se avienta al río para intentarla salvar Ocurriendo una tragedia Ninguna de las dos sabía nadar Cuando vio el accidente, la religiosa, que acompañaba a la madre Águeda Gallegos Mandó a un pequeño por auxilio para salvar a la madre y a la pequeña Pero era muy tarde El río se la sabía llevar Dicen que este suceso fue muy comentado y triste para Teocelo Que al año siguiente, en el mes de marzo El patronato de damas honorables de la comunidad Erigieron un monumento en honor a la madre Águeda Gallegos y Casillas Pero tiempo después Algunas personas de la comunidad Aseguran haber observado el alma de la madre En el puente de la barranca de Matlacóbatl Otras dicen haber visto a la madre caminar Cerca del lugar donde murió Pero cuenta la leyenda Que en las noches frías y nubladas En el puente de la barranca de Matlacóbatl Se aparece la monja Quienes la han visto Aseguran que su cara refleja impotencia Refleja dolor Que lo único que quiere Es informar Que ella Hizo todo lo posible Para salvar A la pequeña Sin En el puente de la barranca de Matlacóbatl